Con la pollera y un de las trenzas, larga, te vi pasar Como reina en las carpas, en esas tardes del carnaval Y ahí no vas a mis hay, no en el guardapatio lo hice rayar Desmonte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo, mi negra linda, que vi bailar Cuando terminó el baile, una cerveza me fui a brindar Como olvidarte cerrillo, si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana, con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillo te llevaré Luego vinieron santas, bailamos juntos sin descansar Entre medio de los cohetes y serpentina del carnaval Hasta que llegó el alba con la vaguala de él de cantar Miércoles de cerizas, enharinado nos vio pasar Olvidaste a tu tanta para seguirme a lo mirar Y en Anca de Misa y no luego a mi rancho fuimos a dar Como olvidarte cerrillo, si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillana, con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillo te llevaré C hoppera ¡Gracias! Gracias.